Nos tenemos que remontar a épocas cuando un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que prefiero no recordar, le mandaba un mensaje televisivo a la fuerza de seguridad diciendo meta bala. Cuando vos metes bala y después además se felicita, se condecora a quien incurrió... Bueno, como Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil. Tenemos también en nuestro país ejemplos de miembros de fuerzas de seguridad que participaron de hechos por los cuales incluso hay hasta algún condenado que ha sido condecorado en la Casa Rosada como dándole un premio por lo que había hecho. Y después la justicia determinó que había cometido un delito como nos está pasando en casos relativamente recientes. Recordemos en el caso de Lucas, que es un caso que claramente ya al mismo día del hecho estaba muy claro que se trataba de un homicidio porque además ni siquiera lo para un móvil policial como para que, digamos, se identificaron. Los paró la brigada y abrió fuego sin previo aviso. Sí, sin ninguna duda y después lo que vemos muchas veces son causas armadas tratando de justificar cómo ha sido el accional policial. Se les mete en el auto un... Un perro. El denominado perro, que es un arma ilegalmente obtenida por fuerzas de seguridad que la tienen escondida en sus propios vehículos por si se mandan a una macana tirárselo a las propias víctimas. En lo particular yo tuve una defensa hace unos años donde era un caso similar a este. Gracias a Dios el chico no murió. Eran cuatro o cinco muchachos arriba de un auto. Demasiado lindo para el color de piel que tenían estos chicos y los policías no podían entender que estos chicos estuvieran arriba de ese auto pero era de él, de la familia de este muchacho.